RECOF 25 En esta zona de aquí Y aquí está esta nota, vale Al principio me costó encontrarla Pero bueno, me comentaron de que aquí también En esta mapa habían algunas notas y tal Y bueno, aquí tenemos una de ellas Ya sabéis que bueno En un mito anterior enseñé la de la estación Harp Os dejaré el enlace en la descripción De la nota que encontré en este mapa Hace un tiempo, pero esta yo no la conocía Y bueno, me comentaron de que Estaba una nota por aquí, por esta zona Y bueno, ahí la tenéis Como ya digo, no sé bien bien lo que pone Vale, así que bueno, si alguno de vosotros quiere decir Lo que pone, lo que sea, participar un poco en los comentarios Ahí podéis dejar vuestros mitos Podéis decir que es lo que pone en esta nota O lo que sea, vale, así que nada Simplemente es esto, es un mito totalmente cierto Como estáis viendo, si está esta nota aquí, es verdad Y nada, deciros eso, invitaros a Que digáis mil y una historias en los comentarios Y así participamos un poco todos Y así la serie continuará Durante un tiempo más, así que nada Espero que os haya gustado, si os ha gustado votar me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!